¡Esa no es Ariana! ¿Por qué me estáis siguiendo? ¡Fuera de aquí! Si no me dejáis en paz, no me hago responsable de lo que pueda pasar. Ariana, no estás maldita. Te lo demostraremos. En realidad, no eres ninguna bruja. Ariana... La bruja es solo una invención. Es interesante, pero no es real. Fue pensada para protegerte, Ariana. ¿De qué está hablando? ¿Protegerme? Sí. Entiendo por qué tu protector lo ha mantenido en secreto. ¿Qué? Era mejor que no lo supieras. La persona que estaba detrás de la maldición era... Eras tú, jovencito. Mi... Eras tú. ¡Gracias!